Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes. Feliz año nuevo, reiteramos, hoy es el día 1 de enero del año 2022 y le reiteramos nuestra felicitación, nuestros mejores deseos de alegría, de serenidad, de armonía, de amor, de verdad, de libertad y de entereza para recorrer el camino de los bere, el camino de la verdad. Bueno, ya estamos en el día número 1 y seguimos muy de cerca, este año estamos siguiendo muy de cerca, procuramos el calendario, el calendario, fundamentalmente, básicamente, en Iberia, en España, el calendario actual que tenemos, con todo el santo oral, y en Suecia, fundamental, ya dijimos, hemos dicho, desde hace 3 años, lo vamos a reiterar una vez más, Dios ve a Alexandre, Alejandro Magno, nos hermanó para toda la eternidad a los seres nacidos en Iberia y en Escandinavia, básicamente y fundamentalmente en Suecia, aunque también los de Noruega y Finlandia. Voy a repetirlo, fue Dios ve a Alexandre, Alejandro Magno, con su grandísimo corazón, con su amor, con todo el infinito amor que depositó en estas tierras, que las hizo ya y las convirtió para la eternidad en sagradas, nos hermanó absolutamente en ente y en espíritu y en alma, para entendernos, con nuestros hermanos suecos. Aunque ellos no lo sepan, es indiferente, es indiferente, lo importante es el que siente amor, ¿ustedes se dan cuenta? Si el otro no siente amor, ¿qué le voy a hacer? Sin embargo, si yo tengo un deseo de regalarle algo porque siento amor, el que él no siente amor hacia mí, ¿me va a impedir que yo le haga un regalo? ¿Verdad que no? Es como se comportan los niños, los niños no juzgan si el otro siente amor o no siente amor. Hacen el regalo inmediatamente. Bueno, hoy es un día maravilloso, magnífico, y se va cumpliendo todo lo que le venimos transmitiendo desde el inicio del ciclo de la Navidad. Ya dijimos que empezamos por el mensaje que recibimos de Dios Todopoderoso el día 12 de diciembre, en el homenaje a Alexander Lazar. Eso fue un salto cuántico para todos nosotros, si somos capaces de conectar, porque este año Dios Todopoderoso nos está explicando de manera muy detallada, mucho más allá de lo que dice el libro. Lo que relata Alexander Lazar es lo que pudo relatar. ¿Lo vamos entendiendo? Él no puede relatar todos los detalles minuciosamente de cada día del año, de cada santo, de cada lugar, de cada ciudad, de cada ermita. Y somos nosotros, cada uno de nosotros, los que tenemos que extraer esos tesoros ocultos, entender, sentir y descubrir lo que realmente nos transmiten. Y este día 1 de enero es maravilloso. Ya lo dijimos. Cuando releímos, creo que fue sobre el 26, cuando el 26 de diciembre gana la guerra de Troya Alejandro Magno, y al 26 siguiente, en Zaragoza, Crea la Navidad, explica a la San de la Azar cómo Alejandro Magno pone una efigie, una efigie, una estatuilla de María, de Maistato, con su chiquitín, y todos los hombres, mujeres y niños se arrodillan delante de esa estatua. Y entonces hoy estamos conmemorando el día después de la victoria del Tratado de Duan, es decir, de la oficialización que se hizo en Irúan, cuando los Tres Reyes Magos firman el Tratado de Irúan y se brinda con los 100 capitanos, con los 100 capitanes, con esa copa que se le había arrebatado ya a los pares. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces, acto seguido, el día después, pues hoy, el día 1 de enero, lo que se celebra es nada más y nada menos que lo que se simboliza en ese hecho, que es la Santa María, Madre de Dios. Hoy es el día de Santa María, Madre de Dios. Es el único día en todo el año, y pueden repasar ustedes todos los santurales de toda la tierra, que solamente dice Santa María, Madre de Dios. No dice la del Niño Jesús, la de la Misericordia, la de la Virgen de la Cabeza, todo eso son apelativos para otras situaciones, otros hechos y otros lugares en los que se establecieron esos nombres por necesidad de adaptarlos a la situación cuando fueron ocupados por los pares, como San Esteban, lo hemos explicado muchas veces, o San Estebe, el día 26 de diciembre, que quiere decir es del día del B, pero solo lo entendemos los que tenemos el código para entenderlo. Nosotros hablamos un lenguaje diferente, vamos entendiendo, por eso, aunque estemos de acuerdo con mucha gente en puntos, en momentos concretos, en situaciones, no nos vamos a entender al final de alma a alma, de corazón a corazón, porque ellos no conocen la verdad. Tenemos que ir alejándonos, y lo digo con contundencia. De forma educada, correcta, de los seres que no conocen la verdad. Porque esos seres, al final, van a desconfiar de nosotros. El que no entiende nuestro código nos va a tratar, nos va a considerar un loco, un excéntrico. Todo se andará. Mi labor es la de mensajero, y yo anticipo lo que se viene, porque yo estoy en una posición, por gracia de Dios, un poquito más alta, simbólicamente, y he visto el camino, llevo mucho camino recorrido. Por eso, puedo, estoy legitimado, para hablar con la contundencia que transmito mis palabras, y mi verbo. Así que hoy, hoy tenemos que honrar de nuevo, a nuestra Madrecita, a Maestatu, a la Madre de Dios, hoy Santa María, Madre de Dios, que hemos dicho, hemos explicado la palabra mayor, todas las calles, calle mayor, mayor, la grandísima madre, significa, todas las calles, todos los pueblos, todos los lugares, creados por los bere, como nos enseñó, Dios ve a la Sandra, Alejandro Magno, rinden, tributo, de forma, indeleble, constante, infinita, a Maestatu, que es la que trajo el gen, así que hoy toca, encender otra velita, nuestra Maestatu, lo vamos entendiendo, se puede rezar, incluso el Ave María, yo la he repasado muchas veces, si nuestro corazón, conecta con ella, con el Ave María, recemos el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, y Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. ¿Se dan cuenta que bonito, que sencillo? Cuando nosotros, oramos, rezamos de corazón, aunque no digamos las palabras, adecuadas, y exactas, de cómo debería ser, vamos a suponer, ustedes creen que ella, no lo escucha, y que Dios, no lo tiene en consideración, cuando nosotros, lo hacemos de corazón, seguro que lo tiene en consideración, así que hoy hay que honrar, a nuestra madrecita, que es el primer día del año, es para ella, faltaría más, entonces, esto es el calendario, íbero o español, vamos a decir, el que hoy tenemos, al abasto, pero es que en el calendar sueco, fíjense que bonito, lo he buscado, y esta es la palabra en sueco, ni ars dajen, se dan cuenta, dajen, ni ars dajen, y lo traducen como, primero de año, esto es la traducción, que nos hace, oficialmente, el traductor, primero de año, sin embargo, ahí vemos que está la palabra gen, se dan cuenta, dajen, quiere decir, es el gen, esto ya es directo de la lengua, y nos queda por descifrar, esta previa, las letritas previas, pero que el n puede ser nuestro, y el ar es el macho, o el primer hombre, o sea que, yo no lo he llegado a descifrar con exactitud, pero si es muy cercano a esto, y tal vez, alguno de ustedes quiera, quiera ofrecer, otra posibilidad más certera, pero en todo caso, yo lo que deduzco de esta palabra es, significa, es el gen, de nuestro primer macho, eso es lo que significa, es el gen, o es la que trajo el gen, de nuestro primer macho, ahí lo dejo, cada uno a que lo diga, porque es que, tiene que ser algo relacionado con María, porque es que, al día siguiente, lo que, o sea, mañana día dos, es el bes, significa, o sea, el santo que hay en Suecia, es el bes, directamente, es del bes, de nuevo, porque ahí como hubo un cambio de fechas, pues bueno, pueden estar, un día, dos días movidos, ya lo dijimos, ya lo explicamos, pero, esto es la correlación, siempre es primero ella, y luego él, primero ella, y luego él, siempre primero la madre, y luego él, porque él nació de la madre, y hay que establecerse, a partir de los hechos originales, él nació de la madre, por lo tanto, ¿quién fue primero? Primero fue la madre, y de ese huevecito, se inseminó con el semen, de Dios ve a Alexandre, y luego nació, en esta tierra, el primer hombre de raza blanca, eso no se nos puede olvidar, ni un solo día, para no despistarnos, y perdernos, entre todo este ruido, ensordecedor, que cada día nos intentan meter en la cabeza, así que hoy, es, Santa María, madre de Dios, y en Suecia, es el primero de año, pero que aquí nos dice, que es el gen, es el gen, o sea que realmente, también están conmemorando, ese primer gen, que tal vez llevaba todavía, María, y que luego, nació, en todo caso, recurro a las primeras palabras, vuelvo a las primeras palabras que he dicho, Suecia, e Iberia, es Berige, e Iberia, somos absolutamente hermanos, porque Dios Todopoderoso, perdón, porque Dios ve a Alexandre, Alejandro Magno, así, lo estableció, y así lo creó, con su magia infinita, y el calendar, de Suecia, y el calendar, o calendario, de los Bere, establecido, en Iberia, en Aragón, en Sardaní, son prácticamente, hermanos, muchas gracias, feliz día de nuestra madre, de nuestra querida María, madre de Dios, e hija de Dios Todopoderoso, feliz día, disfrútenlo, y feliz año de nuevo, Agur Sorionac, Avere, Kadevere.